Señores, esto es preocupante y a la vez como raro, papi Juan. Sigue muriendo gente por el alcohol. Sí, pero... Eso está raro. Eso está raro. ¿Sabe por qué está raro? Porque aquí yo tengo tiempo. Tengo tiempo viendo eso. Desadulterado y ahora 50 y 60. Hay que tener cuidado con eso. La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó este lunes la muerte de otras cinco personas tras ingerir alcohol adulterado. De los muertos, tres residían en el distrito municipal de Jaibón, Valverde, y los dos restantes provincia de Montecristi. Con el fallecimiento de esas cinco personas, elevan a 14 las víctimas que en la línea noroeste a causa de bebidas alcohólicas adulteradas. Desde el pasado jueves, las autoridades han demantelado varios laboratorios clandestinos en donde se fabricaba la bebida. Sobre el caso, al menos 17 personas fueron apresadas ayer, presuntamente por vender bebidas alcohólicas adulteradas y falsificadas en diversos negocios de las provincias de España y Santiago, con lo que la policía resaltó que suman cinco los laboratorios y fábricas clandestinas desmanteladas en diversas comunidades del país tras las defusiones en los últimos días por consumo de esas bebidas ilegales. Asimismo, el Ministerio de Salud informó que en las últimas horas se han identificado la bebida Capicúa como una tercera fuente vinculada con los casos de intoxicación y muertes por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, ocurrido específicamente en los municipios de Licea, El Medio y Villa González, Santiago. El denominado Ron Capicúa fue adquirido en colmado de estas localidades de la provincia de Santiago de los Caballeros por el personal de salud pública y al vidente de la población a que evite a tomar estas bebidas. Señor, vamos a ver ese video. Señor, esta fue la fábrica de alcohólicas adulteradas que la policía de Navarrete encontró en Pontón. ¿En Pontón fue verdad? En Pontón. Villa Tabacalera. Miren. Miren. Ese jíbaro adulterado, miren. Mírenlo ahí. Eso no es una fantasía para que la gente se dé cuenta de la situación. Miren las etiquetas. Ahí tienen etiquetas para pasarse la vida entera vendiendo ron, miren. Miren para los que beben eso, miren. Eso es aceite quemado que se lo echan al ron, miren. Aceite quemado, mírenlo ahí. Para los que les gusta eso, miren. Miren, este jíbaro, coño, pero cualquiera que se bebe una botellita de esas. Mírenlo ahí. Miren los galones. Miren otra. Otra camioneta llena. Miren, este es el famoso Petty Allen. Vamos a ver dónde entre los dos. Vamos arriba. Este es el famoso Petty Allen, miren. Miren, esto es armoníaco, ¿verdad? Eso es alcohol. Miren la máquina. Sí, este es la máquina donde hacen la tapa donde tapa la botella. Y ahora vamos en el camión mismo a buscar lo que queda, porque esta es una fábrica gigante. Este es más fuerte que la de Brugan. Señores. Un azote, porque eso se ha llevado más que COVID un día. Es un azote. Y como, yo no entiendo, porque eso siempre ha existido. ¿Eh? Yo sé que eso mata y todo, pero. Sí, hay algo más. Algo más. Hay ahí. Pero. Esperemos en Dios. Bueno. Se está muriendo de repente. Y aquí toda la vida ha existido eso. De Jeromo Pacificado, sí o no, papi Juan. Siempre ha usado Jeromo, la piratería. Pero ahora se está muriendo. Pues, ¿para qué? Tengo un día que mueren 15. ¿Hm? Que el que no sabe de bebida, se lo bebe. Porque usted nunca puede ver un wiki con basura adentro. Usted tiene que mirar el wiki. Una pajita wiki no trae. Una solo. Oye, mamá Juan, ¿a dónde está bebiendo? ¿Qué? Tiene que chequear su bebida. Mira, de barrica y barrica. Esa gente se pone a hervir eso, de verdad. Lo ponen como a batirlo en esa barrica. No tiene que ponerse loco y morirse la gente. Porque con el óxido de esa barrica. Tiene usted que morirse. Pero tiene que haber una penalidad por eso. Y los que están presos a eso, que hay que darle duro. Sumarle todo eso muerto a esa gente. Al que han agarrado. Claro. Pero eso es un cargo por homicidio. Claro. Es predeterminado. Un homicidio. Es un homicidio. Ve ese Pity Allen. Ese Pity Allen que le gusta a Moreno Foto, como está viendo ahora mismo. Moreno Foto le gusta a Pity Allen. Saludos a nuestro colega, Moreno Foto, que está viendo el programa sobroso. Y se mete a su Pity Allen también. Eso no es nada. Eso no hay que decir. Señores, no, pero está raro. Está raro. Eso está raro. Ahora, también raro, raro, raro. Es que aquí en la provincia de Duarte no se haya recordado. Aquí no hay uno. Y aquí sí beben. ¿Eh? Yo he visto borrachos que aquí no le caben más por la boca. Y andan así hueliendo de Jerónimo. Hueliéndolo. Y aquí no ha llegado eso. Vamos a aclarar la cosa bien. Vamos a andar de compañero tibio con la gente. Señores, en otra información.